Continuamos, mis queridos amigos. Ya estoy viendo el rostro de un invitado muy especial que vamos a tener hoy. Es periodista, es político, es un hombre de izquierda, como yo soy un hombre de izquierda. Y eso no significa que no queramos un cambio y que no amemos la democracia. Me refiero a Vladimir Villegas. Ahí lo estoy viendo. Cuando estés listo, me haces la seña con el dedo hacia arriba, hermano. Ah, Vladimir está listo. Entonces, abre este segmento, Evelyn Castro, e iniciamos la entrevista con nuestro apreciado Vladimir Villegas. Evelyn. Bueno, rápidamente vamos a desglotar lo que es información a esta hora. Y tenemos acá en el portal de versión final, María Corina Machado continuará su gira por el país con visitas a Ciudad Bolívar y al Delta Amacuro. Ampliamos rápidamente esta nota. Este miércoles 5 y jueves 6 de junio el Estado Bolívar y el viernes 7 de junio Delta Amacuro es parte de la gira de la líder María Corina Machado, que realiza en apoyo al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González. La información fue anunciada el pasado día sábado en las cuentas de la Plataforma X y de los comandos de campaña de ambos estados, compartidos posteriormente por su líder, la opositora María Corina Machado. Decía María Corina o escribía en sus redes sociales, Bolívar, vamos a ganar este 5 y 6 de junio. Recibimos a María Corina Machado en nuestro estado. Arranca la caravana de la libertad en Guayana. Publicó así el comando con Venezuela Bolívar en sus redes sociales. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, yo hago una corrección. Los que dijeron que no venían ahora son los brasileños. El gobierno del Tribunal Superior Electoral de Brasil no viene como observador. México todavía no ha dicho nada. Andrés Manuel, que todavía es el presidente, el señor López Obrador no ha dicho nada. Vladimir Villegas, Vladimir, ¿cómo estás? Un honor que estés acá en este programa. No te escucho, enciende el ajá. Ya estamos, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me escuchas. Estamos al aire, ¿cómo estás tú? Me escucha, me escucha, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo van las cosas? Bueno, bien, ya estás al aire con toda la audiencia que me pidieron expresamente, mira. Déjame prender la luz para que me vea mejor. Ajá, qué bueno. Este es Vladimir Villegas, periodista de dilatadísima trayectoria en el periodismo venezolano. Bueno, mira, estoy hablando que, por lo que observo a Vladimir en las redes, el gobierno está iniciando otra etapa. Ayer decía Seijas en un programa con Tony Franchet que subió hasta 26 puntos y que el techo de Maduro va a ser el 30. Y luego van a tener que bajar el mundo porque ya ellos no van a poder subir más. Y se nota una estrategia que hoy la encabeza Indira Urbaneja porque María Corina dijo algo que, en mi opinión, voy a dar mi opinión, tú suelta la tuya. Fue un error. Vamos a aplastar el socialismo. Entonces, todo el que se siente progresista o socialista, aunque no esté con Maduro, se siente afectado. Entonces, me parece que no se le puede dar candiles a los adversarios para que iluminen el camino. Digo yo, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cómo se desarrolla la campaña, amigo mío? Pero, mira, un país no se construye aplastando a nadie. Se construye precisamente construyendo, sumando voluntades, incluso de mucha gente que viene del chavismo que está descontenta y que creyó en el mensaje de Chávez. Yo soy uno de ellos. Yo, por ejemplo, yo estuve en el gobierno hasta el año 2007 y renuncié cuando consideré que ya no tenía nada que hacer allí. Cuando vino la reforma constitucional del año 2007, yo dije, bueno, mira, hasta aquí me trajo el río porque de aquí en adelante no puedo acompañar este gobierno ni las cosas que van a venir. No me imaginé que era tan grave lo que venía, pero sí me imaginé que venían cosas negativas para la institucionalidad en el país. Y precisamente la gran tarea en Venezuela es reconstruir, es reinstitucionalizar a nuestro país. De eso se trata y se trata de sumar. Así como tú lo decías al comienzo del programa, yo también me considero una persona de izquierda. Yo no creo que ese es el debate hoy en día. El debate de Venezuela no está entre izquierda y derecha. Hoy en día el debate está entre autoritarismo y democracia. Queremos cambiar este modelo autoritario por un modelo democrático, donde quienes salgan del gobierno también tengan su espacio para hacer política. Y bueno, quienes tengan cosas pendientes con la ley, ya ese es otro tema. Pero a los efectos del modelo de país en el cual yo quiero vivir, yo quiero un modelo en el cual todos podamos hacer lucha política, que haya un contraste de ideas, que las elecciones sean la vida para dirimir quién dirige una alcaldía, una gobernación o el país, o quién tiene mayoría en la asamblea nacional o en los parlamentos regionales. Esa es la idea del país que yo tengo. Y en tal sentido, pues, el cambio no se puede encuadrar dentro de rigideces ideológicas en este momento. No es lo que cabe en Venezuela. Y además suele ser peligroso, porque si tú sientes que una vez que se instale el nuevo gobierno, a ti te van a tirar un portazo en la nariz, lo piensas, lo piensas dos veces. Pero esta mañana conversé con el doctor Eduardo Fernández en un evento y sí noté como que el doctor Eduardo Fernández estaba Irán Gaviria y un grupo de venezolanos que tienen un movimiento que se llama El Mundo Nos Une, andan en una onda mucho más amplia y creo que tienen mucha sintonía con el discurso del candidato. Dame tu opinión sobre el discurso del doctor El Mundo y luego vamos a hablar de Nicolás también, porque fue amigo tuyo, fue amigo mío. Hoy no sé si es amigo tuyo, mío ya no es, pero vamos a hablar de Nicolás, que también es candidato. Cuéntame. Bueno, mira, de entradita te digo una cosa. Una cosa es Nicolás y otra cosa es Maduro. Maduro es el que está gobernando. El Nicolás que yo conocí no es el que está gobernando. Pero bueno, hablando del discurso del Mundo González Urrutia, pues esta mañana yo conversaba con Felipe Mujica, secretario general del MAS, y él decía algo que me parece muy adecuado, muy oportuno, que el Mundo González Urrutia debe cuidarse de los extremos. Y yo creo que él ha intentado hilar un discurso en esa dirección, de no ir al extremismo, de no hablar en un lenguaje de revanchismo, de pase de factura, que ha sido un lenguaje de alguna manera inclusivo, me parece positivo, ¿verdad? Falta mucho más por profundizar, pero lo poco que ha dicho creo que ha sido oportuno, ha sido positivo en cuanto a generar un clima de tranquilidad, de que el cambio no tiene por qué ser un cambio con traumas, con violencia, con empujones, sino un cambio, bueno, dentro de lo que espera la sociedad venezolana. Que fíjate, fíjate una cosa, y es importante decirlo, Juan Carlos, el país está refugiando en la ruta electoral, y eso es muy positivo. ¿Por qué? Ya el país probó que por las otras rutas no tiene ningún sentido. Quienes ya vamos a votar todo el tiempo, por ejemplo, incluso hasta en el 2018, lo hicimos convencidos de eso que hoy ha ganado a la mayoría de la oposición, la idea de que el cambio tiene que hacerse a través del voto, y la ciudadanía hoy quiere votar, y precisamente el voto es porque no quiere cambios traumáticos, no quiere volver a los episodios de violencia. Y a mí me preocupa que no se hayan alcanzado acuerdos para el día después, porque eso puede generar un proceso traumático. Entonces me preocupa mucho eso, porque evidentemente pues el gobierno, un gobierno que se llame democrático, tiene que acostumbrarse a la idea de que puede perder el poder, de que las elecciones ganas o pierdes. O sea, si uno va a una elección así, aquí vamos a ganar por las buenas o por las malas, porque entonces, ¿de qué país estamos hablando? Claro, Vladimir, tengo que ir a identificar al retorno, el discurso de Maduro frente al discurso de Diosdado. Uno nota ahí varios discursos, como si hubiesen, como una muñeca de esas matriuscas, un discurso dentro de otro discurso. ¿Qué está pasando en lo interno? Cierra este segmento, Evelyn Castro. Más de doscientos treinta y seis mil personas han sido beneficiadas en San Francisco, con el programa En Buenas Manos, Pioneros en Salud. Vamos a leer esta información. Permítanme por acá, ahora sí. En Noticias Día.com tenemos que durante la gestión del alcalde Gustavo Fernández, el área de la salud se ha convertido en una de las principales prioridades para el gobierno que preside desde el año 2021. Entre los más importantes logros, destaca la implementación del único programa quirúrgico municipal en todo el territorio nacional, en alianzas con las clínicas privadas del municipio. Se llama En Buenas Manos, que brinda atención médica integral antes, durante y después de la operación, garantizando evaluaciones, exámenes propios,